¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo en CDRAS, en nuestras habituales tertulias. Y hace mucho, hace muchísimo, que no hablamos de la situación del motociclismo gallego, federativamente hablando, eso sí. Motociclismo hay, se está haciendo buen motociclismo, tanto competitivo a niveles nacional y mundial, que es prácticamente lo que hace la Federación Gallega de Motociclismo, y después ese motociclismo social, ¿no? Ese motociclismo social que están haciendo, pues, desde la Liga Galega de Amoto de Campo, el motociclismo también de velocidad con VF Timing, bueno, y todo esto, ¿no? Pero hemos decidido emprender esta tertulia durante los próximos minutos aquí en CDRAS porque ha habido una cosa, ha habido una gota que ha colmado el vaso. Nosotros estamos callados, queremos que se haga deporte, que se haga todo, pero claro, cuando desde la Federación de Motociclismo hacen llegar sus quejas al organizador, por ejemplo, de la Liga Galega de Amoto de Campo, y todo esto acaba en la Secretaría General para el Deporte de Galicia, que los trofeos eran pequeños, que no sé qué, o sea, milongas con 200 tíos corriendo o con 117 corriendo un trial, ¿vale? Un campeonato, por cierto, de trial que está muerto en Galicia. Entonces, todo esto nos ha hecho que pensar y dijimos, tenemos que tratar este asunto. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues yo creo que hoy tenemos un invitado que es una voz autorizada en el motociclismo, en el trial, es miembro de la FIM, es miembro de la Asamblea de la Real Federación de Motociclismo Española, es organizador y ha sido organizador de varias pruebas del campeonato del mundo de trial, ha sido expresidente de la Federación Gallega de Motociclismo y con esta presentación yo creo que, no sé si me olvido algo, Nano Cerro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Antonio, ¿cómo estás? Bueno, pues por aquí teníamos un poco aparcado el asunto de, no polémica, sino de contar las cosas que pasan en el motociclismo gallego. Nos estábamos dedicando mucho a hablar de las carreras, a dar información, hacer crónicas, hacer vídeos y claro, ahora esto vemos que está en el mismo punto pues de hace seis o ocho años. O sea, el motociclismo de base prácticamente no existe, se viste el santo con pruebas del mundial, que ahora viene un mundial de Enduro a la Liga, nosotros lo aplaudimos, pero vemos que lo que se quiere hacer, que lo que se quiere hacer desde otros ámbitos del deporte social, pues que ya se le están poniendo palos a la rueda, ¿no, Nano? Y esto yo creo que hay que mandar un quieto parado a quien corresponda. Sí, yo, bueno, me presentabas como miembro de la FIP y de la FIP, de la Federación Española, sabes que yo soy un aficionado al Trial desde hace muchos años, pasé por la Federación Gallega como primero miembro de la Asamblea, como miembro de la Comisión Delegada, me propusieron entrar en la presidencia, me presenté en mi candidatura y en aquel momento se ganó por una humanidad, algo curioso, ¿no? Está todo muy polarizado a nivel mundial, a nivel nacional y en el motociclismo gallego no puede ser de otra manera. Entonces, si estás conmigo, estás contra mí. Y lo curioso fue cuando yo me presento, pues los que estaban conmigo y los que estaban contra mí todos me votaron y fui elegido presidente. Actualmente, después de una moción de censura así como muy sucia y muy rastrera, porque lo único que hice fue poner a la gente a trabajar, es decir, intentar, y conoces la circunstancia y la situación, intentar que todo aquel motociclismo que se había ido de la Federación, intentar conciliar, intentar que la Liga Gallega de la Moto de Campo hiciera sus pruebas de manera federada en modo social, que el motocross que se estaba practicando en aquel momento y el supercross que se estaba practicando en aquel momento, entre los que estaban implicados, pues, Moure de Gallega de Santiago está implicado, el difunto Juan Crispín estaba... Había mucha gente implicada y estaban haciendo cosas muy chulas para los niños. Y, bueno, al final está Juan Amado en Cerceda también, haciendo un poco lo que puede, pero no hay manera. ¿Qué sucede en el momento en el que alguien aparece con ideas frescas, abriéndole la puerta y sin ponerle trabas a la participación de los deportistas? Pues tiene éxito. Tiene éxito porque en Galicia hay mucha afición al motociclismo. Somos una potencia mundial. Si te fijas, en este momento tenemos dos tíos liderando el Mundial de MXGP. Tenemos dos tíos, uno muy arriba y otro casi tan arriba, en el top ten, en el top cinco del triad mundial. ¿Marceli quedó segundo detrás de Tony Boe el otro día? Marceli hizo segundo detrás de Tony Boe el otro día en Pamplona, hizo tercero en Austria o cuarto. O sea, Marceli ahora mismo es tercero en el campeonato del Mundial de Triadino. ¿Esto qué quiere decir? Estos chavales, y no es por decir, tú lo sabes, igual que lo sé yo, estos chavales eran juveniles cuando yo era presidente de la Federación Gallega. Todos los problemas eran hacer cosas para los niños. No se pueden hacer cosas para los niños, las tienen que hacer los padres. Yo creo que el motociclismo federado es el motociclismo que tiene que apoyar a la base. Te vas a Cataluña y hay escuelas de triad de todas las disciplinas. Te vas a Valencia y hay escuelas de motociclismo de todas las disciplinas. Te vas a Baleares, te vas a Ibiza, en Ibiza, tío. Ibiza. Hay motociclismo infantil en todas las disciplinas. Elías Escandel está liderando el campeonato de la cena en el motociclismo. Está más que claro. Ya, pero mi tema es el siguiente. Hay ese deporte social federado que, ojo, hay muchas licencias ahí en ese deporte social también. Muchísimas. Y yo me encuentro que pruebas de enduro. Acaba de haber un enduro en Piñor. Este pasado fin de semana, hace dos semanas. 237 inscritos. Acaba de haber un trial en Lugo. 117 inscritos. Hace un mes hubo un trial en Aperosia. 90 inscritos. 88, 87. Cuando, tú lo sabes, unas listas de trial del campeonato gallego, un buen trial, como podría ser el de los amigos de Entrimo, que organizan un trial muy bueno hace muchísimos años, una lista buenísima, son 47 inscritos. Sí, sí. Ahora tenemos 80. Tenemos tal. Y lo que vemos desde la federación es ese tema que pasó el otro día en el trial del Lugo. Y me voy a centrar en ese tema. Que es que se quejaron cuatro cuando el organizador, el promotor, trial boss, ya se había puesto en contacto con ellos y que ha habido un problema con los trofeos, que eran pequeños o que no sé qué, que él se le mandaría el trofeo a su casa. Perfecto. Pero claro, desde la presidencia de la Federación Gallega de Motociclismo lo que hacen es mandar una carta al organizador, a la Liga Galega de Moto de Campo, con copia a la Secretaría General para el Deporte, o sea, con copia al señor Alfonso Rueda casi, por una tontería de un tamaño de un trofeo que ya estaba subsanado. Y entonces digo yo, vamos a ver, pero si era un trial de casi 120 inscritos en Lugo, ¿qué ha sido un éxito organizativo? ¿Qué quieren? Que no se haga eso, aburrir a la gente. Eso es lo que se pretende, es miedo, Antonio. Si no somos conscientes de que hay dos tipos de deportistas, tuvimos este fin de semana la Big Bike, cuatro mil tiros. Campeonato Gallego de Atletismo, Maratón o Media Maratón van en 30. O sea, si no queremos comprender que el deporte es de todos, y decía Leti, el deporte para todos en el motociclismo, se ha llegado a conseguir una cosa con esfuerzo por parte de absolutamente todas las partes implicadas, que es socializar el motociclismo. Bueno, a mí me costó una moción de censura, bueno, esto y otras cosas, ¿no? Pero el querer conciliar para que el Enduro no federado fuese federado o dos, en final, ahora sale el tema del trial. El tema del trial es un tío que se juega sus horas, se juega su dinero, se juega su trabajo. A mí me llamó personalmente y me dijo, Nano, la cagué. O sea, el tío es perfectamente consciente que la cagó. Bueno, tuvo un error. Claro, ¿y qué vas a hacer? Y me dice el honor, ya hablé con ellos, ya les pedí sus direcciones y les voy a enviar unos trofeos. Bueno, es humano equivocarse. ¿Qué pasa? Que hay que hacer leña de eso, hay que hacer leña de eso. Claro, porque no hay nada más. Es que si no, no hablamos de motociclismo. Es que las listas de inscritos son apabullantes. Acaba de haber ahora una prueba, claro, pero es que acaba de haber la última prueba en Utero de Rey, que organiza VSTiming de velocidad, y también, ¿qué inscritos? De niños corriendo velocidad, en minimotos, en minimotar, o sea, motar, de todo. Es que lo que no nos acabamos de dar cuenta es que al deportista, al deportista, pues a lo mejor es una expresión muy de la calle, ¿no? Al deportista le salen granos en cuanto ya hablan de la Federación Gallera de Motociclismo. Y lo que no nos queremos dar cuenta, o lo que nadie nos quiere dar cuenta, es que señores llevan años haciéndolo mal, llevan años echando a la gente, llevan años poniéndole palos en las ruedas a los organizadores, llevan años poniéndole palos en las ruedas a quien quiera hacer cualquier cosa. Perdona, dice, señores, es que yo, y me voy a permitir la licencia yo, que no lo haces tú, veo al presidente de la Federación, al señor José Canda, como una marioneta de otras personas que están actuando por y para. Supuestamente, supuestamente siempre, lo digo, tengo libertad para hacerlo, no veo a ese hombre tampoco libre para poder actuar. Entonces, al final, esto es una pena. Acaba de haber elecciones a las federaciones y de las 59 han cambiado 15. Fíjate tú, hasta el automovilismo después de 40 años ha cambiado. Y nosotros ahora tenemos que estar otros cuatro años en el motociclismo con el mismo presidente, legítimamente, legítimamente, ojo, elegido, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Ahí puede haber mucho debate, si quieres. Ahí podemos tener mucho debate. Ya, pero ya sabemos, ya sabemos lo que hay. Ya sabemos lo que hay. El censo electoral, sale un censo electoral, que es el que es, ¿no? Ahora, quien genere el censo, como sea, hace, en fin, ahí... Ya, pero es que el censo electoral... No, no, pero el censo electoral es gente que yo no lo acuerdo, ni haciendo nada, ni montando moto. Vamos a ver. Y tengo 50 y pico años. Estamos hablando de gente, la que al final hace esa asamblea, de gente que ya no tiene ni parientes montando moto. Ya no tiene ni parientes montando moto. Antonio, yo, como sabes, fui presidente de la Federación Gallega. Yo, antes de ser presidente, era miembro de la asamblea y miembro de la Comisión Delegada. Estuve en muchas asambleas. Yo tuve años, si tú lo sabes, porque me veías en las carreras, yo tuve años de 42, 44, 45 fines de semana en carreras de todo. De motos clásicas, de Vespas, de Triadio, de Velocidad, de Enduro, de Motocross, de Resistencias, de temas sociales, cursillos, sin pagar... Hay señores que forman parte de esa asamblea como cargos oficiales de la Federación Gallera de Motociclismo a las que yo no vi jamás como comisarios deportivos o como comisarios técnicos. No, nunca, nunca. Porque no los veías. Entonces, si están ahí, algo ha sucedido. ¿Qué es lo que interesa hoy en el motociclismo gallero? Organizo mi Campeonato del Mundo de Enduro, organizo mi Campeonato de España de motocross en Las Neves, cuando de pronto llega un señor, organiza un circuito, monta un circuito en Lugo, se juega su bigote, se juega sus dineros, organiza una carrera de Campeonato de España de motocross, voy allí, me hago la foto, me doy la vuelta y lo pongo a París. Ojo, recibimos subvenciones y cobramos entrada para esa carrera. No quería entrar, pero es lo que hay. Es la realidad de lo que ha pasado en Lugo hace un mes. Pero es así. Y, sin embargo, hay gente que lleva años haciendo en duros. Yo no he ido a ver ningún en duros de la Liga 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 de la Liga. Bueno, sí, bien, sí que fui a ver un trial de la Liga 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 de la Liga. Defiende el Deporte Federado, carreras de Campeonato, cursillos, bla, 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 bla. Me llaman, voy a echarles una mano y se la he hecho. La carrera de Campeonato Gallego, el trial de Arteiso, tiene mucho escrito. ¿Sabes cuál fue uno de los problemas y una de las excursiones del trial de Lugo? De la Liga, que era Liga y era Campeonato. El problema era que había pilotos de otras comunidades, con su licencia monogama, que participaban en esa carrera. Los Estatutos y el Reglamento Deportivo de la Federación Gallega de Motociclismo lo permiten. Los Estatutos y el Reglamento de la Federación Gallega de Motociclismo les permiten participar, ganar la carrera, subir al podio, coger el trofeo sin coger puntos para el Campeonato, porque no son pilotos gallegos. Bueno, hubo pilotos gallegos de Campeonato Gallego que se quejaban, porque claro, vienen pilotos de fuera y se nos llevan el trofeo. Pues mire, usted entregue más. El problema cuál es, que esto se alimenta... Ponga menos pies, oiga. Esto se alimenta desde dentro. Esto se alimenta desde la Federación Gallega de Motociclismo. Estos señores que tanto critican, no recuerdan, trofeos de Campeonatos Gallegos y de Campeonatos de España, hechos con una piedra. Una piedra. Ya. Una piedra pegada con taco de madera es un trofeo. Es una obra de artesanía, es... Sí, sí, lo meto queda, claro. Sí. Si el problema es que un señor, bien se equivoca, o sabes que se compran muchas cosas por internet, llegan a casa y no son lo que tú te esperabas. Yo estas semanas hice las resoluciones. Puede ser una circunstancia. Este señor tiene calendada una prueba de su Liga Trial Box en Lugo desde hace ocho meses. Se celebra la asamblea. No hay calendario de Campeonatos Gallegos. Lo llaman. Oye, que venía bien, que por qué no haces, que por qué no lo sé cuánto, mete nuestra carrera de Campeonatos Gallegos con la Liga. Nos gustaría que todas las carreras de Campeonatos Gallegos fueran de la... ¿Por qué? Porque ven que una carrera en el tribo el año pasado tiene 50 inscritos. Ven que una carrera en la Perosa este año tiene 80 y tantos inscritos. Y luego 117. Ese es lo que tienen que hacer. Claro. Pero a mí no me preocupa, oye, que nos quedan cuatro o cinco minutos nada más. A mí lo que me preocupa es que tanto la Liga Galega como el señor de Trialbos y como UF Timing. Estos organizadores, ¿no? Que se dejan ahí a veces sus duros. No digo también que les sea rentable, evidentemente. Pero hay un tema. Se dejan ahí su película, su trabajo, todos sus amigos ahí trabajando. Y al final que se acaben aburriendo por todo esto. Y entonces sí que nos quedamos muertos y sin nada. ¿Tú no crees que esta gente al final se va a aburrir? Porque es para aburrirse, ¿eh? Yo repito, tengo muy buena relación con el organizador de la Liga Trialbos. Y en las primeras carreras, yo se lo decía, bueno, pues como sabes, tengo experiencia en la organización de carreras. Sigo participando. Yo pasado mañana me voy a Cataluña en la carrera de campeonato de España. Dentro de 15 días tengo un mundial en Arteiso. El fin de semana siguiente organizo el mundial en Portugal. Al final, organizar una prueba son muchas horas, muchos días sin dormir, muchos kilómetros, mucho trabajo, muy ingrato, porque nunca está a gusto de todos. Si tienes 100 pilotos, tendrías que tener 100 zonas diferentes, tendrías que tener 100 jueces diferentes en cada zona, porque no está a gusto de todos. Y yo le decía, su chaval joven decía, paciencia, no te quemes. Porque como te lo tomes tan por lo personal, desde el minuto uno a estos ataques, mira, yo soy de los que dicen que hace también el que puede hacerlo, y no el que quiere hacerlo. El organizador de la liga de Trialbox, que es con el que más relación tengo, es algo que tiene muy claro. La Federación Gallega de Motociclismo va a perseguir esa liga Trialbox hasta conseguir su destrucción. ¿Por qué? Porque una carrera de campeonato con 100 tíos es un coñazo. Porque es un trabajón. Y el problema es que la Federación Gallega de Motociclismo en este momento no tiene quien se las haga. El año pasado, el anterior, el anterior son años que a lo mejor no son referencia, porque fueron años pandemia y pospandemia. Pero es que el Campeonato Gallego de Trial se resumió a todo aquello que hizo Motociclismo Arteizo. Gracias a que Motociclismo Arteizo se echó a la cepa las carreras que organizaba el delegado de Trial de la Federación Gallega de la Coruña, el representante de la Federación Gallega de la Coruña, uno en no sé dónde, en el Circuito Coraz, el otro en Carballo, el otro no sé cuánto. Y al final, nano, mira, necesito cuatro jueces para este fin de semana para la carrera de campeonato. Y nano nos enviaba cuatro amigos que les echaban una mano como jueces. Y oye, que hace falta o le echas una mano al que hace las cosas o esto se va al carajo. Y el problema es que el que hace las cosas se quema. Porque si no le echas la mano le pones palos en las ruedas manos. Claro, nano, es que el problema es que le echan una mano, lo que echan es la mano pero al cuello. Al cuello. Y la gente se aburre, la gente se aburre. Han querido matar 50 veces a la Liga Gallega cada moto de campo. Ahora, como tienen bastantes licencias, porque tienen muchas licencias del enduro, pues mira, Motoclub, Peroshan, conoce las licencias que tiene, pero tiene muchas. Y, claro, esa gente es gente que corre las carreras de la Liga. Entonces, al final, le está entrando dinero, le está entrando, pero claro, ellos quieren ser la reina de la fiesta. Y no se puede cantar y silbar a la vez. ¿Vale? Para mí la base, Antonio, si me lo permites, para mí la base, es clara. Los niños. Trialbox tiene una escuela de trial de niños. La Liga de la Liga de campo está haciendo por primera vez en Alicia enduro. El mini enduro. UF Timing está haciendo cosas con y para niños. Y hablábamos del fondo Crispín. Hacía cosas por y para niños. El CED hace cosas por y para niños. ¿Qué es lo que funciona? Claro. Queremos tener muchos Prados y muchos Rubenes y muchos Casales y muchos Marcelles. Sí, pero nacen, son niños primero. Primero fueron niños. Claro que sí, que yo me acuerdo de las entrevistas de Prado, de los Petos, de Rubén, de su hermano Sergio, de Marcelli, allí en su casa El Rosal. Bueno, un montón de cosas que hacíamos con los niños y todos estos niños al final han crecido y han llegado donde han llegado. Bueno, Nano, oye, pues muchísimas gracias por estos minutos y oye, tenemos que hablar más veces, tenemos que hablar cuando vuelvas del Mundial de Trial de Portugal, hablaremos y veremos cómo va todo esto y a ver si hacemos que esto se reconduzca y que no anden mandando cartas chorras por ahí a la gente, bueno, a la gente, con todo el perdón, al secretario general para el Deporte a mí me gustaría que el señor presidente se dedicara a lo que se tiene que dedicar que es a presidir la Radio Ciclista y que los señores que ya ni tienen familiares que practican motociclismo ni les interesa que dejaran al señor presidente y trabajar y que no anden mandando notas al profesor que esto ya no es el colegio, esto no es el patio del colegio, Nano. Oye, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Nano, y ya sabes, después de Gouveia vamos a volver a hablar. Un abrazo. Venga, hablamos. Hasta luego, gracias.